Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información. El próximo jueves 2 de enero el Ayuntamiento de Manilva celebrará un pleno de carácter ordinario a partir de las 11 de la mañana. Como es habitual, el salón ubicado en la calle Doctor Álvarez Leiva acogerá esta sesión. El orden del día se compone de cinco puntos. El primero de ellos se refiere a la aprobación de las actas anteriores correspondientes al día 7 de noviembre pasado. Se tratará también un punto referente a bienes, la aceptación de terrenos en la SA15, con carácter de dominio público cedidos por la familia Madrona Gallego. En cuanto a urbanismo, se lleva a pleno la modificación de la ordenanza reguladora del procedimiento de licencias de uso, de ocupación y utilización de los edificios o elementos susceptibles de aprovechamiento independiente, establecimientos e instalaciones en general, así como la modificación de su uso total o parcial. En el apartado de Hacienda se debatirá la solicitud de anticipo de la participación en los ingresos del Estado, Los Pies 2014. Antes de finalizar, se pasará al apartado de ruegos y preguntas.